En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pequeño Catecismo, Razón y Fe. Apéndice Final Hablamos en este apéndice de la Catequesis de Niños. ¿Qué enseñanzas deben ser dadas? ¿Qué enseñanzas ellos deben alcanzar? Como fruto del año de Catequesis, los niños del primer año de preparación a la primera comunión deben haber aprendido la señal de la cruz. Las oraciones fundamentales, es decir, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, deben empezar a conocer el credo en la versión breve, es decir, conocer quién nos ha creado Dios, quién es Dios, la Santísima Trinidad, quién es Jesús, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. También las primeras noticias de su vida, quién es la mamá de Jesús, qué ha hecho Jesús, qué cosa es la redención, cuál es su finalidad. Una primera noticia del pecado original y de sus consecuencias y cómo hemos sido hechos hijos de Dios mediante el bautismo. Estas son las cosas para los niños del primer año de preparación a la primera comunión. Los niños del segundo año de preparación a la primera comunión deben conocer los mandamientos, la relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Deben conocer los sacramentos y, en particular, la penitencia o reconciliación, el acto de contrición, la Eucaristía, es decir, la Santa Misa, que es el sacrificio viviente de Jesús, la presencia viva de Jesús en la Eucaristía en los Sagrarios de la Tierra, y la comunión con Jesús. Llegamos a los muchachos ya de preparación al primer año de confirmación. Deben saber el credo en la versión breve, llamada símbolo de los apóstoles, las primeras noticias de la historia de salvación, es decir, la creación, el cielo y la tierra, las cosas visibles e invisibles, los ángeles y el hombre, la creación de Adán y Eva, la prueba, la tentación y la caída, el pecado original y sus consecuencias, la promesa de la redención y los principales hechos del Antiguo Testamento, la encarnación y la vida de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección, la Santa Iglesia y los sacramentos que la forman. Y para los muchachos del segundo año de confirmación, deben conocer la finalidad de nuestra existencia, que es la salvación eterna, la finalidad de la vida cristiana y de los sacramentos, que es la salvación y la santificación. Por tanto, deben conocer la obra de la santificación, que es la obra del Espíritu Santo, y en ella las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las virtudes morales básicas, el amor a la verdad, la humildad, la pureza, etc. La obediencia, las bienaventuranzas como una escala musical de imitación de Cristo, los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Deben conocer los novísimos, es decir, las últimas realidades, muerte, juicio, cielo o infierno. La responsabilidad de responder a Dios y a la Iglesia, porque van a ser hechos soldados de Cristo Rey. La promesa de Jesús, su venida gloriosa y el cumplimiento de su reino. Esto es lo que en los cuatro años de catequesis deben recibir los niños que se preparan a la primera comunión y ya un poquito mayores los que se preparan a recibir la confirmación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.